En un rincón de las sierras donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta en un valle de penas Casi sin darte cuenta se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera el veneno ya está en tus venas En un río de deshielo al sol de una mañana Trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio que te hagan ver mejor ¡Gracias! ¡Gracias! La luna y mi suerte rompieron el encanto En un rincón de las sierras donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta en un valle de penas Casi sin darte cuenta se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera el veneno ya está en tus venas La 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 La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!